Ya llegó la primavera, se acabaron los jeseris. En el marco de los 35 años de nuestro querido Colegio Maldonado, realizamos el tradicional desfile de la primavera. Este desfile lo venimos haciendo hace ya unos cuantos años y la idea es convocar a todas las familias del colegio y a todos los años desde nivel inicial hasta secundaria, con el motivo fundamental de darle un toque de color y de alegría a toda la ciudad de Maldonado. Nuestros alumnos caracterizados con diferentes atuendos, diferentes motivos primaverales, ya sean flores, distintas aves, mariposas, salimos por la calle para dar alegría, para recibir de diferentes motivos, de diferentes maneras, a la tan esperada estación que da tanta alegría a las diferentes personas. Muy contentos con la respuesta de nuestra comunidad educativa, de los vecinos también de la ciudad que salieron a acompañarnos en esta actividad, como decía Anabel, movilizamos 450 alumnos, que son los que corresponden a la educación inicial primaria y los dos primeros años de secundaria. Así que el agradecimiento a todos los que nos apoyaron, a las familias del colegio, a la intendencia también, a la dirección de tránsito que se ha portado muy bien y que apoyó logísticamente en esta actividad. Y bueno, que esto sea una sumatoria más a las lindas cosas que deben pasar en nuestra ciudad. Feliz primavera para todos, les desea la comunidad del Colegio Maldonado. Feliz primavera para todos, les desea la comunidad del Colegio Maldonado.